La iniciativa de ley conocida como Renacer, presentada por congresistas estadounidenses con el fin de aumentar las presiones en contra de la dictadura de Daniel Ortega, podría ser aprobada a más tardar entre mayo y junio, afirmó Arturo Cruz Sequeira, ex embajador del régimen en Washington y ahora aspirante presidencial. El ex diplomático destaca que la propuesta cuenta con un respaldo bipartito excepcional entre republicanos y demócratas. Además, todos son senadores de gran categoría y la comunidad internacional tiene puesto los ojos en nuestro próximo proceso electoral. Señala que incluso el proyecto tiene consecuencias muy serias enfocada a fortalecer las sanciones existentes y alinear con la Unión Europea y Canadá la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua. Además, recaba información sobre corrupción y las actividades rusas en el país, lo que coloca a Nicaragua en una situación geopolítica sensible. La propuesta establece que las personas extranjeras que obstruyan directa o indirectamente el establecimiento de las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua serán sujetos a sanciones económicas. En la lista de posibles sancionados estarían funcionarios del gobierno, miembros de la Policía Nacional, el Ejército, el Consejo Supremo Electoral, familiares de Daniel Ortega y miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista junto con sus familiares. El Ejército de Nicaragua emitió una normativa interna militar en la que se declara el único cuerpo armado en el país, indivisible, patriótico, apartidista, apolítico, profesional, obediente y no deliberante. Para el general en retiro Hugo Torres, la publicación despierta sospecha al tratarse de un año electoral y ante la demanda internacional de sancionar a la institución militar del régimen de Daniel Ortega, señalado de participar en la represión estatal en 2018 y de apañar la existencia de bandas militares ligadas al gobernante Frente Sandinista. Torres explicó que unas posibles sanciones perjudicarían las finanzas del Ejército y el régimen. Sin embargo, la comandancia debe hacer gestos más claros de distanciamiento de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que alguien le tome la palabra, lo que por ahora no cree posible. Los aspirantes a la presidencia de Nicaragua, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y George Enríquez, se reunieron en Managua para conversar sobre su preocupación ante el término de los tiempos para lograr reformas electorales, la liberación de los presos políticos, entre otras condiciones, para participar en elecciones democráticas y sin violencia. Escuchemos al precandidato Félix Maradiaga. Nos preocupa mucho el acercamiento del mes de mayo sin que hayan muestras de voluntad política del régimen, sin que haya libertad de los presos políticos. En ese sentido creemos que los precandidatos tenemos una responsabilidad ética, moral y política de acelerar el paso, de presionar. Quizás me voy a adelantar un poco porque no había empezado la conversación, pero uno de los temas que es fundamental es la puerta que ha abierto recientemente el Senado de los Estados Unidos de redoblar la presión internacional. En absoluto silencio, la dictadura excarceló a tres presos políticos que se encontraban pagando penas de cárcel por diversos delitos, quienes fueron incluidos en la lista de 800 presos comunes a quienes se les concedió el beneficio de convivencia familiar. Los liberados son Pedro Augusto Morales Torres, originario de Matagalpa, quien se encontraba recluido en el centro penitenciario Guasualí. Wilmer Valdivia Chavarría, originario de San José de Boca y Ginotega, preso en las cárceles de la policía ginotegana. Y Bayron Josuel López Carballo, originario de Catarina, detenido hace tres días. Familiares de los liberados continúan exigiendo la liberación de todos los presos políticos, quienes solo reclaman libertad y democracia.